En Honduras, la rendición de cuentas sigue siendo una tarea pendiente. Más de 1.700 candidatos de las elecciones de 2021 evadieron multas por más de 2.000 millones de lempiras al incumplir con la entrega de sus informes de gastos de campaña. Una trama de vacíos legales permitió que estas sanciones quedaran en papel mojado. Según la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos, los candidatos debían presentar informes detallados de sus gastos. Al no hacerlo, enfrentaban multas de hasta 15 salarios mínimos, aumentado a 100 si persistían en su negativa. Pero, ¿qué pasó? El Pleno de Unidad de Política Limpia decidió archivar los casos alegando falta de herramientas coercitivas para obligar al pago. El comisionado Emilio Hernández, quien asumió el cargo en marzo, explica que el archivo de los casos fue una decisión del Pleno anterior. Por su parte, Germán Espinal, excomisionado, señala que muchos de los sancionados eran candidatos de relleno, difíciles de localizar y sin interés en cumplir la normativa. Los partidos con más evasores incluyen a Nueva Ruta, Todos Somos Honduras y Frente Amplio, quienes acumulan más de 1.000 millones de lempiras en multas no pagadas. Incluso, partidos tradicionales como Libre, Liberal y Nacional tienen deudas significativas. Entre los sancionados, figuran actuales funcionarios políticos y figuras políticas prominentes. Aunque la nueva Administración de Política Limpia asegura que revisará los casos, muchos se preguntan si realmente se reabrirán los expedientes. ¿Será esta otra muestra de que en política nadie cobra y nadie paga? Gracias. 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 Gracias.